Bueno, señoras y señores, cambiamos el chip. Ahí viene la Torul, Torul Power. Torul Ninja Power. Miren, quiten esas bolsas de ahí porque aquí va a retroceder. Dale, 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 dale. Dale, Torul, dale, Torul. Ahí va, ahí va, ahí va, dale. Dale, dale, aquí hay más. Dale, dale. Con el de nervio dice. Dale, aquí en la fruta. Ahí, 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 ahí. Ahí, montate, montate. Dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí va, ahí va, dale, dale Ponle los cubos Ya estuvo, hombre Si no hay rueda, hombre Le va a quebrar el chasis al carro, hombre Fíjate, de que vos hubieras hecho buena compañera De viajes allá en la 101 Cuando yo era cojado Yo hoy sí lo voy a sentir mucho Pero hoy sí Con esto es mi tórax aguadoqueando No, yo guardo, yo me monto en un ladito de lámina de esa ahorita Y me vuelvo a fregarme las costi Buenos días No tiene fuerza, no? No tiene fuerza, no? No, hombre, no hay problema Hay una muchacha que quiera llevar a los clavos Traen mapas Cuidado con esos filos, muchachos Cuidado con esos filos, muchachos Oye, está pesado eso, no crean Cuidado con esos filos, muchachos 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 Trae seis, trae seis láminas cada rollo Cuidado con esos filos, muchachos Tres decenas, tres decenas, tantas decenas y media Tenemos favorecidos con esos filos Cuidado con esos filos, muchachos Estos vienen iguales. Es que solo porque vio más delgadito el rollito. Ahí lo han robado más. Vaya, gracias, Ho. Gracias. Va para túrtele. Ajay. Pidiendo WhatsApp está. Como está en modo Erika. Ahorita está en modo Erika. Ahorita como está en modo Erika. Como estás en modo Erika andas buscando hombre, va. ¿Qué pasa, niña? Gracias, Ho. Vaya, Ho. Don Alicia. Ahí la suegra. Don Alicia. Don Aliria. Mira, los cheros. Estos sí son salvajes. Yo soy loco para manejar, pero estos me dicen que están. Ahí va. Bye. Así, ¿no? Ah, caray. Así, ¿no? Bueno, entonces. Se sintió que se le iba. Ahí, así. Pon el lomo y arriba. Arriba. Ahí está. Por ahí vi que venía otro muchacho, pero que no era con ustedes, va. Bien. Pero se fue aquí. Se arrepintió. Hasta el botón rompió. Uy. Se le cayó el botón. Ay, me jodió. Hoy sí, ve. Ve. Se le cayó el botón. Yo trabajo. Ah. ¿Y hoy? Cuidado, gordo. No era así. Era del otro lado. Ay, ay. Ay, ay. Mira, mejor Marvin se le echó bien fácil, mira. La voy a sacar a mujer. Esa que es una dama. No le vaya a cortar la cabeza. Pásame a mí. Cuidado con eso, ese filo. Si sienten que se les va a caer, sueltenla de un solo y sáfense. No vayan a intentar agarrar eso. Más abajo, ponete ahí. Más abajo. No, espérate. Ay. Tienes que hacer cositas de hombre, hijo. No solo de mujer. Es que es el modo de niña amargó, por eso. Ay, ¿para qué? Niña, te voy a poner el botón para que te... O sea, ya desde poco, amiga. Ahí vienen, ve. Vaya, un rayo cada uno. Vaya, paga el lomo. No, mira, pico. Bien, es que lo que tienen aquí mientras viene otro mal. Hijo, Alin. Se pueden quedar aquí mientras viene su... Así la tiran peinada uno, puro guacalito. Con todo el rollo lo pueden llevar. Vamos, mejor. Hola. Puedan echar el rollo encima. Puro guacalito, viejo. Conocido, po'. Pura eso. Puedo poner a un niño encima del rollo y se van a encontrar el... Mira. Que huella tortilla, va. A la luna. y vamos a por qué raza motivos circunstancia nos va a comer hubiera sido bueno fíjense que no comer no comer te estoy viendo yo no está fácil esto sólo así voy cansado ya no vamos con las láminas encima son seis está lejito dicho sí está lejos los dos quedaron allá buenas qué tal gracias a dios ¿Cómo está, don Nieto? Pues yo veo que bien. Yo veo que bien. ¿Y venimos ya? Ya ve. ¿Cómo lo prometimos? Mire, le presento. Mire que un día yo me caí. Ella, mire, la hermana y a mí. Y la muchachita. Y el muchachito. Yo no me fijé. Es más, ¿cuántos me recogieron donde yo me caí? Pero les agradezco y así me han hecho conmigo. Me contaron que había sufrido un accidente y usted se cayó, se desmayó parece. Y por ahí estaban los tripulitos cerquita y la auxiliaron. Sí, mire, se habían asigido que cómo me había quedado atrás. Que así, me lo quedan, nada. Que así, pensaron que yo me lo había quebrado, mire. Porque se desmayó. Ya, íbamos con los maestros. ¿Qué tal? Es cierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo venía a hacer un mi guacalito. No, esa me era mi grande. Cuando venía, mire. Pero qué va a hacer. Yo me acuerdo que tres personas le di buenotilla. ¿Qué onda? De ahí para allá no me acuerdo. Permiso. De ahí para allá no me acuerdo. ¿Qué pasó de mí? Cuando sentí que en el suelo estaba. Pero ya era el que más me puse. Pero mire, gracias a Dios ahí estaban. Tengo tres veces, mire. Todavía tengo cachetón en el brazo. Y vi que yo no aguanto echarme este brazo aquí. No aguanto. Porque esto aquí me duele. ¿Puede ser que tuvo alguna, este, qué se llama, un esguince del ligamento posible del hombro? Yo digo que me molesta aquí. Porque vi que yo no puedo hacer fuerza así. Porque me molesta el brazo. Ajá. Pero mire. Me ha quedado más temblorosa de la muerte de mí. He quedado más inútil. Sí. He quedado bien dañada. Sí, también supimos eso. Pero Dios es grande y Dios está con nosotros. Así es. Y Él nunca nos abandona. Así es que, bueno, vamos a, vamos a, este, a hacer entrega de lo que traemos. Traemos algo por ahí. También traemos algo para los niños. Yo, este, le dije, vamos a regresar y vamos a regresar con una bendición para ustedes. Y aquí estamos. Así es que, eh, vamos a volver en el próximo. Yo quiero que no les tenga nada. Yo les agradezco y Diosito que les déjame más bendición. Y que Dios los cuide donde quiera que caminen. Mami. De verdad que solamente eso me queda. Mami. No se preocupe que nosotros no venimos por recibir algo. Porque, mami. ¿Qué es mi amor? ¿Va a llamar su mamá? ¿Va a llamar su mamá? Esta es mi mamá, la de gorra. Jejeje. Y yo, otra vez, la de gorra. Y yo, otra vez, la de gorra. Ay, chocante. Y de la celedad. Y de la... ¿Vinieta? ¿Vinieta? ¿Y ahí es mi nieta? ¿Vinieta? ¿Este es mi nieta? Eh, tiene vinieta. Bye. Nos vamos a despedir de este. Vamos a vernos en el próximo. Vamos a hacer entrega de lo que traemos. Vamos a pasar un rato alegre. Yo lo sé. Bye. Y bueno. Vamos a vernos entonces en el próximo. Y siempre acordémonos de una cosa importante. Pongamos a Dios sobre todas las cosas. Amémoslo de todo corazón. Y hagan bien. Y nos amérense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.